...decesiones con mayor seguridad, entonces él es de alta tecnología, tiene muchas funciones en este momento para hacer ultrasonido cardíaco, ultrasonido pulmonar, ultrasonido abdominal, inclusive también para terminar pacientes con trombosis venosa profunda lo podemos utilizar, inclusive sin necesidad de tener un radiólogo a mano, un médico general entrenado lo puede utilizar llegar a esas conclusiones y poder darle un tratamiento más eficaz al paciente, beneficio del paciente en todo momento es buenísimo, es acá que se puede, podemos escoger en este caso por medio de las gestiones de la Asociación Pro Hospital de Golfito Manuel Mora Valverde el centro médico recibió equipo para la sala de operaciones, para la recuperación, tratamiento eficaz de enfermedades y trastornos crónicos cardiorespiratorios esto se logró por medio de la donación que hizo la Junta de Protección Social precisamente el sábado anterior la Presidenta Ejecutiva y otros directivos estuvieron en este hospital como una manera de brindar un informe de lo aportado los equipos que recibieron fueron un chaleco para proporcionar oscilación de alta frecuencia de pared torácico un asistente de tos, un desfibrilador monitor para transporte, un sistema de resucitación y un ultrasonido portátil todo esto un costo valorado en 79 millones 882 mil colones de acuerdo con la Junta de Protección Social la asociación lo solicitó en el caso del ultrasonido portátil para utilizarse en procedimientos invasivos, diagnósticos y terapéuticos posibilitando disminuir los riesgos por complicaciones y mejorar la recuperación posquirúrgica en este hospital son aproximadamente 1.600 procedimientos quirúrgicos en las diferentes especialidades médicas los que se realizan anualmente y en los que el ultrasonido es utilizado a nivel de sala de operaciones su importancia radica en la oportunidad que brinda el equipo como una herramienta de evaluación inicial del paciente principalmente de trauma mientras que con el objetivo de reducir el tiempo de recuperación hospitalaria en menores de edad y personas adultas con enfermedades respiratorias agudas o crónicas se solicitó una nueva tecnología médica especializada en problemas respiratorios se trata del chaleco para proporcionar oscilación de alta frecuencia a la pared torácica lo cual crea pulsaciones de aire que se transmiten al pecho a través de la manguera de conexión y el chaleco estimulando la eliminación de secreciones de las vías respiratorias y mejorar el drenaje bronquial por medio de este equipo se tratan complicaciones pulmonares asociadas a distrofia muscular esclerosis múltiple, parálisis cerebral y otras en el caso del asistente de todos está diseñado para la movilización de secreciones de manera no invasiva y más efectiva en comparación de otros métodos de aspiración en el caso del monitor desfilibrador y el sistema de resucitación automático sirve para brindar asistencia oportuna en un paro cardiorrespiratorio a través de equipo médico para reanimación cardíaca urgente para reanimación cardíaca para reanimación cardíaca